Buenas tardes, a continuación, palabras a cargo de la Ciudad Nativisay Lucena Ramírez, Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes. A esta hora queremos informarle al país, porque sabemos que hay grandes expectativas sobre hacer un avance de lo que ha sido este proceso de postulaciones. Queremos recordarles a todos y a todas que a partir de la aprobación del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente respecto a las elecciones regionales, el CNE ha estado trabajando arduamente para adecuar el cronograma que estaba previsto originalmente para el 10 de diciembre para darle cumplimiento al mandato que nos ha indicado la Asamblea Nacional Constituyente. A partir de esa decisión anunciamos la reprogramación de las postulaciones para ese evento, porque como recordarán que dijimos en ese momento que eran los lapsos más inmediatos que debían ser cumplidos. De igual forma, estamos trabajando intensamente para que en breve tiempo el país pueda conocer con detalle el cronograma final para esa elección que se llevará a cabo en el mes de octubre. En cuanto a estas postulaciones, en tiempo récord el Consejo Nacional Electoral instaló en 24 horas las 23 juntas regionales de manera tal de estar listos para recibir y darle cumplimiento a la reprogramación de los lapsos de postulaciones. que les recuerdo, entre los días 13 y 15 de agosto se pudieron recibir las postulaciones, entre el 13 y el 14 las postulaciones fueron presentadas ante las juntas. Entre el 13 y el 15, de acuerdo a la ley, se hicieron las admisiones y los rechazos que correspondían. En el día de ayer se cumplió con el lapso de modificaciones y sustituciones de las postulaciones referidas. Hoy, tal como lo anunciamos en esta reprogramación de lapsos de esta primera semana, se está realizando la auditoría del registro electoral, tal como fue reprogramada. En el día de mañana, aquí en este auditorio, se van a realizar la escogencia de posición en boleta para las organizaciones nacionales, en este mismo auditorio. Y el viernes 18, en las oficinas regionales para las organizaciones con fines políticos regionales. Quiero hacerles un resumen de lo que han sido este proceso electoral en relación con las postulaciones. Tal como lo dijimos en días pasados, en inscripciones por internet, recibimos 1.534 inscripciones. De las cuales podemos decir que se destacan Aragua con 100 inscripciones, Carabobo con 102, Miranda con 84 y Anzuategui con 87, que son las que obtuvieron mayor cantidad, y los estados Nueva Esparta y del Tamacuro con 48 inscripciones por internet. De estas 1.534 inscripciones por internet, ya tenemos admitidas 542 postulaciones, de las cuales, utilizando el lapso de modificación y sustitución, fueron realizadas modificaciones 199 en el día de ayer. Quedó una postulación en el estatus como presentada, 4 con el estatus de recibida, 4 postulaciones rechazadas y 50 postulaciones que no fueron presentadas. Es decir, se inscribieron por el registro de postulaciones en el internet y no llevaron ninguno de los recaudos. En total, tuvimos un movimiento de 800 postulaciones que procesamos hasta el día de ayer. De estas postulaciones, queremos hablar de las organizaciones postulantes. Allí tuvimos 21 organizaciones con fines políticos a nivel nacional, 21 organizaciones nacionales que postularon, 55 organizaciones regionales que postularon, para un total de 76 organizaciones que postularon hasta el día de ayer. Para un total de 76 en total, y de iniciativa propia tenemos 51. De estas 500 postulaciones que al final nos quedaron, una vez que terminamos de procesar, nos queda que tenemos 226 candidatos y candidatas. Queremos también anunciar que en este sentido tenemos que casi todas las organizaciones que voy a mencionar postularon en las 23 regiones, en los 23 estados. Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, Acción Democrática, Voluntad Popular, Avanzada Progresista, Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, Movimiento al Socialismo, Movimiento Primero Justicia, Nuevo Camino Revolucionario, Organización Renovadora Auténtica, Patria para Todos, por la Democracia Social, Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada, Tupamaro, y Un Nuevo Tiempo Contigo, postularon en los 23 estados. En 22 estados, Movimiento Político Alianza para el Cambio, Nueva Visión para mi País, en 21 estados, Unidad Política Popular 89, y Partido Unión y Entendimiento. En 20 estados, Independientes por el Progreso, en 19 estados, Unidad Popular Venezolana, en 12 estados, hasta allí tenemos, estos son las organizaciones políticas que postularon a nivel nacional, y en 23 estados, el Movimiento Electoral del Pueblo, que me quedó por aquí abajo. En relación a todas estas 226 candidatos y candidatas, esto nos significa que en promedio general tenemos 10 candidatos y candidatas por entidad. Esto nos lleva a los estados que tienen mayor candidato y candidatas, el estado Mérida con 14, el estado Táchira también con 14, portuguesa con 12, son los que más tienen. Los que menos tienen son Barinas, que tiene 8, Miranda, que tiene 8, y Zulia, que tiene 8. Es decir, en un promedio nacional, promedio general, tenemos 10 candidatos y candidatas en todo el país para cada cargo elegir. 226 candidatos y candidatas. En relación a las estadísticas de género que se aplican para los cuerpos colegiados, pero que sin embargo, como ustedes saben, es de mi gran interés saber cómo se postulan en relación a género. Les puedo decir que de los 226 candidatos y candidatas, el 86% son hombres, solamente el 14% son mujeres, lo cual siempre es un indicador de lo que siempre hemos dicho, la necesidad de tener en conciencia las medidas positivas para la equidad de género que son aplicadas y serán aplicadas para los cuerpos colegiados. En relación a las organizaciones políticas por Estado, podemos decir que en Amazonas, por ejemplo, en total, el Estado Anzuategui y el Estado Carabobo fueron los estados que mayor cantidad de organizaciones políticas postularon. En el Estado Carabobo, 45 organizaciones políticas entre nacionales y regionales. En el Estado Anzuategui, 42 organizaciones políticas entre nacionales y regionales. El Estado que menos organizaciones políticas postuló fue el Estado Huarico, con 27 organizaciones políticas postulantes entre lo que son organizaciones políticas nacionales y regionales. Estos son los números más importantes que queremos resaltar en cuanto a lo que ha sido la participación de las organizaciones políticas en este proceso electoral. Estamos muy satisfechos y satisfechas aquí en el Consejo Nacional Electoral, porque siempre que se concita un proceso electoral, quienes les dan originalmente vida, por supuesto, son las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral. Tenemos una oferta electoral muy variada, tenemos una oferta electoral numerosa, muy diversa, que muy pronto, por supuesto, cuando terminemos de procesar, muy pronto vamos a comenzar a darla a conocer. Y por supuesto, las organizaciones con fines políticos tendrán que hacer lo que les corresponde para dar a conocer tanto las ofertas electorales de candidatos y candidatas, como las ofertas de las gestiones que le van a ofrecer al pueblo de Venezuela para que decida. Con mucho gusto voy a responder las preguntas. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Rever, venezolana de Televisión. Buenas tardes, doctora. Dos preguntas, ¿no? La primera, en relación a qué ha decidido el Consejo Nacional Electoral, cómo va el proceso en relación al tema, ya usted ha explicado una oportunidad de Smartmatic, la compañía que ofrece el servicio tecnológico, en este caso para las regionales, cómo va a ser la dinámica, se ha pensado en otro proveedor de servicios. Y la segunda pregunta, en relación, ¿no? Algunas organizaciones políticas han estado diciendo en los últimos días que el acto que ha cumplido el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al decreto emitido por la Asamblea Nacional Constituyente, sería como una especie de estrategia, ¿no? Para que se diera una especie de abstención en el proceso electoral hacia una de las tendencias políticas, ¿no? Lo que usted puede decir en relación a esto. Gracias. Mira, en relación al proveedor que estás mencionando, ya nosotros hicimos la declaración en relación con eso, y por supuesto, esto es un órgano electoral que tenemos una gran experiencia, y por supuesto ya estamos desarrollando una relación con otra empresa que nos va a dar el servicio de soporte técnico que la otra empresa nos estaba dando. Ya nosotros estamos trabajando, comenzando a trabajar con otra empresa que nos va a seguir dando soporte. Tenemos la suficiente experiencia y conocimiento que hemos desarrollado a lo largo de los años para que una cosa como esa no afecte estructuralmente. En relación a lo que tú dices de estrategia, mira, nosotros nos hacemos ajenos a estas elucubraciones políticas que puedan tener las estrategias políticas de algunas organizaciones. Nosotros lo que estamos aquí es cumpliendo con un mandato del órgano constituyente y en subordinación al soberano, estamos trabajando para buscar, como lo hemos dicho, para buscar la paz del país. La Asamblea Nacional Constituyente emite un decreto, como lo hemos anunciado y lo hemos dicho, es una Asamblea Nacional Constituyente, soberana, y que todos los poderes del Estado estamos subordinados a los mandatos. Así que lo que estamos haciendo es darle cumplimiento a una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente que lo planteó en el sentido de darle paz y tranquilidad al país con este adelanto de elecciones. Soncire Luna de Acosta, Unión Radio. Buenas tardes, Presidenta. Tres preguntas. Una, la que tiene que ver con estas modificaciones que se han efectuado en el cronograma electoral. Quisiera saber para cuándo estaría previsto, si ya se tiene, si la Junta Electoral ya lo ha decidido, la fecha de inicio de la campaña. Con respecto también a la pregunta que hizo mi colega de Venezolana de Televisión en cuanto al sistema, al soporte técnico, al sistema automatizado, Presidenta, despejar mayores dudas en cuanto a si se van a realizar la misma cantidad de auditorías, qué va a pasar con la totalización, el despliegue en cuanto a las máquinas, serán las mismas máquinas que ha tenido el Consejo Nacional Electoral durante otros procesos electorales. Y, por último, hoy vino el alcalde Jorge Rodríguez y solicitó, hizo un exhorto al Consejo Nacional Electoral para que el organismo comercial solicite a los partidos que forman parte de la mesa de la Unidad Democrática a que firmen un compromiso de aceptación de resultados. Si eso también se podría debatir en el seno del organismo. Muchísimas gracias. Bueno, cinco. Dijiste tres y hiciste cinco. Está bien. Mira, de las modificaciones del cronograma, muy pronto vamos a estar dando tanto la fecha como todos los lapsos, incluyendo el de campaña, porque, bueno, estamos trabajando, estamos adecuando. Quisimos salir, como dijimos la semana pasada, de los lapsos de esta semana. Sin embargo, en las próximas horas vamos a estar dando el cronograma completo. Los estamos adecuando en todo. En relación a despejar las dudas, me dijiste sobre... La realización de las auditorías. Ah, las auditorías. Sí, por cierto. Sí, te las iba a mencionar. Tenemos la auditoría, todas las auditorías como siempre. Siempre lo hemos dicho, han estado en todos los cronogramas. Hemos dicho que la fortaleza de nuestro sistema electoral está en las auditorías, está en la participación, está en el ojo de la ciudadanía, de las ciudadanas y de los ciudadanos, que hemos construido un sistema electoral seguro y confiable y transparente, porque transparentemente damos con la participación de todos y todas. Las organizaciones con fines políticos han contribuido yendo a las auditorías, ¿verdad? Las ciudadanas y los ciudadanos, ¿cuándo hacen la auditoría ciudadana? O sea, todos, entre todos los venezolanos, nos hemos dado un sistema electoral confiable. Las auditorías, como siempre vamos a hacer hoy, estamos haciendo la auditoría del registro electoral, tenemos la auditoría del software de la máquina de votación, de los datos biométricos, de los cuadernos de votación, del software de totalización, la auditoría de la infraestructura y tecnología electoral, la de producción de máquinas de votación, la auditoría predespacho, auditoría de telecomunicaciones fase 1 y la fase 2 también, la auditoría de verificación ciudadana fase 1, la auditoría de verificación ciudadana fase 2, es decir, todas las auditorías que siempre hacemos, vamos a hacerlas, porque eso es lo que hace el Consejo Nacional Electoral, garantizarle al pueblo todo de Venezuela que su voz y su voto será contado fielmente. Como siempre decimos, no como un acto de fe, con datos fehacientes, comprobables, científicamente, a través de las auditorías, todas que siempre hacemos. En relación con la totalización y las máquinas, la totalización será como siempre se hace. La totalización no la hace una empresa proveedora, la totalización soberanamente la hace el Consejo Nacional Electoral. Todas estas elecciones que hemos hecho antes, cuando había otra empresa aquí, a principios de los años 2000 hasta el 2003, la empresa hacía todo, que ni siquiera el órgano electoral podía entrar a la sala de totalización, así de grave era. Nosotros acabamos con eso y nos hicimos cuenta de todos los aspectos del proceso y la administración electoral para garantizar soberanamente los resultados electorales y la limpieza y la transparencia de los procesos electorales. Así que, como lo hemos hecho en los últimos procesos electorales, en todos los procesos electorales los seguiremos haciendo como siempre, no cambia absolutamente nada. Máquinas de votación, mira, las máquinas de votación son de la República, son de todos los venezolanos y las venezolanas, y las seguiremos utilizando como siempre. Es decir, este es un proceso electoral como todos los procesos electorales, con todas las garantías que siempre damos, con el sistema electoral que tenemos, que nos hemos dado, con las seguridades que nos hemos dado y con las máquinas de votación que hemos dado. En cuanto al exhorto del Partido Socialista Unido de Venezuela, como hacemos con todas las organizaciones políticas que nos hacen solicitudes, en algún momento nos reuniremos en sesión y analizaremos todas las solicitudes y algunas de ellas las aprobaremos y las que consideremos que no se aprobarán. Pero entran dentro del paquete que, por supuesto, discutiremos en su momento. Para finalizar, Francesca Emanuele, Telesur. Buenas tardes, Presidenta. Si lo he entendido correctamente, hoy conoceremos la fecha de las elecciones en octubre y la segunda pregunta que tengo es si podría confirmar o podría desarrollar el hecho de que las elecciones, los consejos legislativos se mantienen para el 10 de diciembre. ¿Esto es así? Mira, la fecha de las elecciones, como dije, nosotros en las próximas horas, es decir, nosotros tenemos ahorita sesión del Consejo Nacional Electoral donde vamos a revisar las propuestas que nos hace la Junta Nacional Electoral. Allí vamos a revisar cuáles son los lapsos, vamos a ver y allí vamos a determinar exactamente cuál es la fecha. La vamos a anunciar cuando la tengamos lista. Y en relación a las elecciones del Consejo Legislativo Regional, tenemos el mandato en este momento que es lo que nos pidió la Asamblea Nacional Constituyente que es sobre gobernadores y gobernadoras. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación. Muchas gracias. Por la cobertura brindada. Tengan todas y todos, buenas tardes.